¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡A lo vi! Campeón no ha entrado nunca Sí ¡Ay! ¡Qué mamá! ¡Ay! ¡Qué mamá! ¡Muchan de olvido! Chau Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Hay muchas armas ahí, estás arrastrando, marco? Sí Irene Sí Irene Voy Ah estará aquí, ahí está frente aquí, estáides fuera de donde estoy Perfect company ¿Te desactivó el resurgimiento? Aquí Kern Mame Mame Ya no alcance todavía, Racer Jiménez No, mami, yo voy a ir No, mami, yo voy a ir Hijo de puta ¿Tiene el resumen todavía todavía? ¿Tiene el resumen todavía todavía? Sí Son a los que están arriba, este pro ¿Tiene el resumen todavía todavía? Mientras el Sam siga vivo, se lloran y salían Ah, cabrón, como esto Oh, está craquedísimo Oh, está craquedísimo, dice el tío El tío Vamos a correr hermano Cierra, cierra Cierra, cierra Ah, güey Ah, güey Ahí es, cierra No انo ahora parras con leche donde es? donde es ahi? donde esta ahi? se van caigando el teonico Rinderski ese cuerpo te llama a cabo wei que pedo este cuerpo te llama a cabo wei que pedo jajajaja ¡Pilín! ¡Pilín! ¡No! Se le acabaron las balas ¡Mucha acoso! ¿Cómo que acoso, güey? ¿Cómo que acoso, güey? Si hay pelito, no hay pelito ¡Bájese por de ahí, colon! El resurgimiento terminará Que valga la pena ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! Dice el golpe ¡Ah, pendejo! ¿English o no English? ¿Eso no English? Sito placa, ¿no está chiste? Sito placa, yo te doy ¿Es placa? Placa, 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 placa Por la... ¡Ah, ya va su novia! ¡Bájate! ¡Rascate! ¡Rascate! ¡Arriba! 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 ¡Que vuela lo que regreso! ¡Que vuela lo que regreso! ¡Voy! ¡Córre! ¡Cásalo! ¡Cásalo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Sí! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Es tuyo Renato! ¡Es pequeño! ¡Es tuyo! ¡Del viejo! ¡Cáado! ¡Ahí está mal reuse! ¡Duele loco! ¡Duele loco! ¡Duele loco! ¡Duele loco! ¡Sí! ¡Duele loco! ¡Duele loco! ¡Duele loco! Cáño, dame 3 Ah, pero no es el mismo, ah, pero no es el mismo, ay, me quedo con la herida, Sammy, te estamos viendo los tres, yo estoy bien, siento la presión, no lo estoy, te agarra esa madre, me avienta en el suelo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, oh, 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 oh y even with part of the the city video stores on fire your ass yo shi sigue? mi bebe, mi bebe, mi bebe mi bebe, mi bebe, mi bebe, mi bebe me bebe, mi bebe, mi bebe what the he said? no se wey, a ver si se entiende no se, aun la y compañero es que mi bebe es vergonzos wey esta la verga yo let's be friends yo shut the f**k up shut up you're so bad bro you're so bad bro trash, trash, trash he's called peanut, right? the peanut dude they're always playing mexican music dude they use the same like whatever brass instrument they use in the same f**king in the same f**king come on man, let's just play be humble be humble bro be humble no separe wey thumbs up no separe no separe wey 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 hey dude peanut you're so f**king bad bro your music's track bro yeah? oh wey oh no separe wey 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 me wey 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 ¡Oh my god! Fucking trash ¡Helos chingüe otra vez! ¡Oh my god! ¡Y el otro con el tinder! ¡Cuatro! ¡Otro! ¡Otro! Ok Ah, es muy amplio I'm here, bitch No mames, ¿qué fue eso, güey? No, sí, güey Ahí es el otro, güey Mientras a los mames Mientras a los mames Mientras a los mames Chingase a tu madre Madre Cera a tu madre, pinche perro Chingala tú La tuya en vinagre, Díaz La tuya en vinagre, Díaz La tuya en vinagre, Díaz Tu mamá se baña al canzote Jajaja Jajaja Este güey Ahora sí, pueden mutearme, eh Mutearme, por tu viento Ahí va acá, hay otro patigolota Ahí va acá, hay otro patigolota ¡Uuu! ¡Legas, espadero! ¡Legas, espadero! ¡Legas, espadero! ¡Ya! ¡Undro bomba! ¡No! Gudz Ah, pueblo vagina Infantivo abatido, marcando a los demás Jajaja Tu compañero volvió a la batalla, vaya de abajo Váense la verga, tengo que montarlo yo Sacre Ahí está uno arriba, marca roja Necesito munición Ya cayó, yo brinco No tiene munición, pendejo, por dos horas de... Sube, 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 sube A la verga Te dejaron venir Son dos Jogaron a escopetar los dos Allá son tres Vergan y suben, suben No hombre, está aquí, está aquí, está aquí, está de zorra, está de zorra No hombre, el coceo A la verga, un pinche sniper No sepulamos, sepulamos No sepulamos No sepulamos No sepulamos Tu compañero sera despliega, bien hecho Si, 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 estoy ahí Lo voy a querer en zona E Tenebris Porque, caerá ahí, ya No mames, como pibus de madre ¡Ah! No mames, no te voy a boogies ¡Dude, shut up, bitch! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya no sabes o si? ¿Ya no sabes o si? ¿Ya no sabes o si? ¿Tú no sabes o si? ¿Tú no sabes ese movimiento? ¡Sí, sí, sí! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Yeah, bitch! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bueno? ¡Sotado enemigo acercándolo! ¡No a la verdad! ¡Qué güey! ¡Ya me va a terminar! ¡Por qué me vas a cerrar! ¡No me voy a salvarte! ¡Qué puta madre! ¡No me voy a cerrar! ¡Muchas que si! ¡Oh, si, sí! ¡Ay no mames! ¡Ay sí puedo perra! ¡No puedes perra! ¡No puedes perra! ¡No puedes perra! Pues no dice si se puede salir ahorita Si se puede salir tal vez Indignado La lockdown, yo tengo la lockdown Andas wey, ese tiene el mandador Tienes arma asistida Si? Si? Uy! Uy! Que malo! Que malo! Que malo! Uy! 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 Le bailo! Le bailo! Uy! 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 Regresa! 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 Ta que paja! Pa que se sube la escalera? Pa que se sube ahi? Pa que se sube ahi? Que dijo? Que te amenazo el wey? Te amenazo el wey? Si! Dice remate y dice que lo estaba amenazando y a otra vez, Ta que te. T estás, te.